Con mucha intensidad, mucha campaña pulmón como venimos haciendo desde antes de las PAS o como son todas nuestras campañas. Y bueno, en este caso a mí me toca el gran desafío de representar la voz de la izquierda en Bahía Blanca y ser la cara visible de las propuestas que tenemos para Bahía. Esta semana, más intensa que de costumbre, hoy tenemos además un debate de espacios de cultura, así que voy a estar participando ahí también. Y bueno, terminando de la mejor manera posible esta carrera hacia el 22, que bueno, eso nos ha acercado mucho más de lo que ya estamos a los barrios, a las escuelas. Digo, nos ha acercado más porque nosotros somos parte de los barrios, de las escuelas, porque trabajamos ahí, porque vivimos en los barrios, pero hemos tenido la oportunidad de llegar a otros lugares donde cotidianamente en otro contexto no llegamos. Y las instancias de debate, digo más a nivel nacional, como fueron los debates presidenciales, también nos ubicó en un lugar que de otra manera se nos hacía más difícil. Muchos y muchas conocieron a Miriam Bregman y se hizo sentir mucho el apoyo posterior a los debates, tuvo mucha repercusión y creo que algún que otro voto también cambió al escuchar las propuestas en la voz de Miriam, que nos representa también. Bueno, justamente te voy a preguntar, a diferencia de lo que fue la elección de ustedes en las PASO, que la pudieron ganar desde tu espacio, justamente cuando estuvieron compitiendo con el otro frente, que era justamente el Néstor Conte, ¿qué imaginás que puede llegar a pasar el domingo? Mirá, no sé muy bien qué puede pasar. Sí tenemos expectativa de mantener lo que sacamos en las PASO, pero también de ampliar a aquellos sectores que votaron otras opciones de izquierda y no pasaron las PASO, que votaron a un sector que votó al peronismo, pero contra el ajuste, o sea que votó a Grabois y que hoy tiene una opción, que es el frente de izquierda, y a todas aquellas personas que no han ido a votar, que estaban desencantadas y que a partir de escuchar las propuestas en la voz de Miriam, yo acá en Bahía Blanca también tuve repercusiones y apoyo después del debate que se dio, creo que podríamos llegar a subir más el porcentaje y expectativa, digamos, de poder entrar a las legislaturas, o sea, entrar ya tenemos bancas, pero poder ampliar las bancas en los lugares donde no entramos nunca, poder hacerlo. Bueno, creo que si uno se pone a pensar, nosotros tenemos una propuesta que es totalmente opuesta a las otras opciones, a las otras coaliciones a nivel nacional que nos quieren seguir manteniendo sometidos y sometidos al Fondo Monetario Internacional y eso implica más ajustes sobre el pueblo trabajador. Y a nivel local, aunque quieran desentenderse de sus coaliciones nacionales, digo, sus viales no nombra masa, pero es parte de ese espacio. Moirano se desentiende de que es parte del gobierno actual, que hace 8 años que gobiernan y ya sabemos que tuvo una gestión muy mala. Y de Lieberman que dice tener propuestas opuestas a las que tiene su referente a nivel nacional que es Milei y Villarruel. Entonces, vemos eso, vemos que la única salida son las propuestas del Frente de Izquierda que planteamos que hay que invertir las prioridades, que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional y tomar medidas de fondo para salir de la crisis y que esta vez la crisis no la paguemos el pueblo trabajador, los sectores populares, que a las mujeres no nos digan que tenemos que seguir esperando y que la paguen los que la provocaron. Daniela, yo sé que tienen muchas propuestas, obviamente, para ofrecer y poder cambiar Bahía, pero quiero que me menciones por lo menos tres de esas tres que hoy se apoyan más para, bueno, intentar de alguna manera seducir los votos de los bahienses para que vayan para sus urnas. Sí, totalmente. Mirá, te la resumo en tres propuestas. Una que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que lo planteamos a nivel nacional, pero que en Bahía Blanca, teniendo 870 grandes empresas, estamos hablando de multinacionales, se podría llevar adelante y se generarían más de 10.000 puestos de trabajo. Eso nos serviría para enfrentar la alta precarización laboral, la desocupación y algunos que tienen que laburar dos o tres trabajos porque no llegan a fin de mes. Y también eso es para enfrentar la pobreza. Hoy creció como nunca la pobreza. Si bien la desocupación es menor que en otras décadas, pero sí aumentó muchísimo lo que es el trabajo informal y eso hace que se generen altos porcentajes de pobreza. Y después, digo, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana con un salario igual a la canasta familiar. Esto es muy importante decirlo porque todos dicen bueno, pero bajando el salario, no, de ninguna manera. Nadie puede cobrar por debajo de lo que cuesta la canasta familiar. Después, nosotros planteamos la creación de tasas extraordinarias a las grandes ganancias, ganancias récord de las empresas del Polo y el Puerto, también de los grandes propietarios inmobiliarios y rurales. Y con eso poder empezar a planificar una reforma urbana en conjunto con los vecinos y vecinas de los barrios, especialistas, arquitectos, ingenieros y trabajadoras y trabajadores. Y lo primero que hay que hacer es un plan de obras públicas empezando por construir las viviendas que hacen falta, faltan más de 300.000, de 13.000 viviendas. O sea que hay 13.000 familias que están en emergencia habitacional. Bueno, eso empezando por ahí y después todo lo que tiene que ver con los servicios básicos que estamos viviendo en una situación muy delicada. Y en tercer lugar, pero a la par, digamos, no es que una esté por encima de la otra, para nosotros las políticas que tengan que ver con las mujeres y las disidencias es muy importante. Vivimos una situación dramática. Asesinan a una mujer cada 30 horas en Argentina. Bahía Blanca no está exenta de esa violencia. Recordemos que existe un solo refugio cuando la OMS estipula que debería haber uno cada 10.000 habitantes. Es decir, que estamos muy lejos de eso. Y nosotros tenemos un plan de emergencia contra la violencia de género que empieza también con un plan para construir refugios con subsidios a quienes necesiten salir de ese contexto de violencia. Trabajo genuino, por eso también la reducción de la jornada laboral. Está íntimamente ligada. Y equipos interdisciplinarios para poder contener a esas mujeres y personas de la diversidad que tengan que salir de esos contextos que sabemos que no es para nada fácil. Sabemos que la violencia de género no se termina con un decreto, con leyes, pero sí se pueden prevenir el último eslabón, el más crudo, que son los femicidios, teniendo políticas que apunten a prevenirlos. Bueno, la última. ¿Cómo te ves el domingo? Bien. Bueno, con la ansiedad de siempre. Cada elección trae eso, un poco de ansiedad, algo de... No sé si nervios, no sé si llamarlo de esa manera, pero muy orgullosa de la campaña que venimos llevando adelante. Primero porque no hacemos promesas de campaña, sino que lo que hacemos son compromisos de lucha, como siempre lo hemos hecho, como siempre hemos estado poniendo el cuerpo en cada una de las luchas de los trabajadores, las trabajadoras, del movimiento de mujeres, de las disidencias, de los pueblos originarios, del movimiento socioambiental, y eso nos da un plus, digo, que no lo tiene ninguno, que hacen promesas de campaña, pero responden al poder económico todos los candidatos. Entonces, ese orgullo es el que tengo en todos estos días, cansancio, como te decía, ansiedad y todo lo que implica laburar, militar, la crianza. Tengo un pequeño de casi tres años, pero siempre en equipo, nuestra construcción es colectiva y eso también es lo que me pone bien. Además de pensar todos los días, yo siempre digo, y lo planteé también en el debate, que cada día lucho, luchamos junto a mis compañeros y compañeras por transformar esta sociedad de raíz. En ese camino vamos, y más allá de lo que pase el domingo, o sea, de los resultados, nosotros nos preparamos para enfrentar lo que se viene. Y para enfrentar lo que se viene, además de la militancia cotidiana, nosotros intentamos impulsar y poner en pie a todos los sectores que están en lucha hoy, a todos los que se van a levantar cuando empiece a pegar más el ajuste y la crisis y poder coordinarlos y pegar con un solo puño para conquistar todo lo que nos falta conquistar, para defender lo que ya conquistamos en las calles. Y quién te dice para poner en pie una vida que merezca ser vivida, como decimos nosotros.